Bueno, pues sí señores, nos encontramos aquí en el Mambo Cayaterístico y hoy estamos guía Reyberg, quien está aquí. Buenos días. All right, aquí estamos en el Mambo Cayaterístico empezando esta calle a la familia, aquí en la Marguera, estamos en las Carayonas. Aquí hoy 25 de abril del 2015 y aquí venimos un grupo de callaqueros de Aquasport, callaqueros de Chulque, callaqueros del centro, callaqueros del este y del oeste y de distintos lugares y vamos a empezar esta calle a la hoy, son ahora mismo aproximadamente las 9 y media de la mañana y estamos aquí en el área de las Crayolas. Así que estamos empezando, esta era el Calla de la Familia. Bueno señores, muy buenos días, aquí está servido el Puapi, mejor dicho el Capi y vamos a empezar esta calle hacia el área de la Parguera, aquí con el papá de los Collitos, Ángel Jiménez y distintos grupos callaqueros de toda la isla. Así que muy buenos días a todos y que disfruten la vida. La montaña, cuando salgamos, un callito que es una montaña, van a pasar por el lado derecho, ok? Cuando pasan por el lado derecho van a ver que hay un rique de frente, el callo que queda justamente de frente. Después ahí los callitos son consiguientes, uno al lado del otro. Entonces vamos a pasarla bien, esto es una carrera suave, con calma, vamos a pasarla bien, después el poder primero. Buena hidratación, pasarla bien, gracias una vez más. Siempre acostumbramos a hacer una oración, que el único Creador nos guía, esto no tiene que ir con religión, la religión se pertenece, nos despedamos. Pero pues hay que contar con ayuda de adivinación, para que nos ayuden, nos traigan bien y nos lleven bien, ok? ¿Dani va a hacer la oración? ¡Dani! ¡Ande! ¡Dani! 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 ¡Bien! ¡Soy mi gente! ¡Así que vamos a disfrutar ahora! ¡Dani! Bueno pues sí señores, nos encontramos en esta calle que hay un familiar, hoy 15, 25 de abril, sábado, estamos aquí están los muchachos saliendo ahí para el gallo, el rique, la palmera. estos grupos saliendo tenemos ahí tenemos a todos saliendo para esta gran calle familiar muy buenos días muchachos cuando dirigimos ahora esta gran calle que la familia ya traen los calles los calleteros que vienen con nosotros y nos disponemos a ir hacia el callo enrique, aquí en la Valguera, Puerto Rico están los muchachos que están ya llegando aquí, tenemos ahí y ahí tenemos a la muchacha allá que... estamos aquí señores seguimos aquí ay padre, nos pegamos, espérate que interesante bueno señores, nos encontramos llegando al callo Laurel estamos aquí llegando al callo Laurel estamos ya un par de metros de ahí ahí está Mata la Gata este es el callo Enrique estamos aquí en la Valguera callo Enrique y estamos esperando el resto del grupo que viene ahí que están desde allá abajo o sea que estamos aquí en la Valguera, Puerto Rico ahí viene el resto del grupo que vienen por ahí los muchachos que ahora vienen en Quinta Minos para el callo de Laurel seguimos aquí en esta gran calle que la familia hoy 25 de abril del 2015 ahí tenemos el callo Enrique ya estamos a la ida y llegar bueno pues sí señores estamos aquí en la Valguera kayakqueando y ahí tenemos los muchachos que tienen el grupo ahí de callaqueros que ya se están acercando así que estamos aquí y ahí tenemos los muchachos ahí mirando y el grupo seguimos aquí seguimos aquí señores que ya está familiar estamos en Maraviento en la Valguera tenemos un botín que viene por ahí que está llegando ahí tenemos aquí bueno señores aquí estamos en el campo Enrique Vístico y aquí están los muchachos llegando al campo Enrique Vístico Enrique Vístico y aquí estamos en el campo callaquerístico y aquí están los muchachos ahí disfrutando esta gran calle que la familia en la Valguera no has dicho para niñera y aquí se permite y aquí están todos los muchachos disfrutando muy bien esa es buena y aquí están todos los muchachos disfrutando aquí en el campo Enrique Vístico calla Enrique La Valguera en Puerto Rico y aquí están los muchachos ahí en el arrecife en el arrecife en el arrecife básicamente un arrecife porque no hay tierra aquí aquí se tirase al agua y aquí seguimos señores de los muchachos ahí los botes marcas del día que ver el futuro bueno señores seguimos aquí aquí en el marco calla y aquí están los muchachos disfrutando de esta gran callaquera jagerística todo íntico ahora mira para allá mira la muchacha ahí llegando mira ok bueno señores seguimos aquí bueno señores estamos aquí en el callo Enrique están los muchachos y estamos aquí vamos a amarrar los puallacos que sin tanto los muchachos ahí tenemos el callazo acabamos de llegar vamos a aquí estamos capi en el bambo qué yaterístico acuática hasta ahora acuática hasta ahora la otra sabor y este es el cuallac el cuallac el capi vamos a llevarla aquí para amarrarlo bueno señores estamos en el callo Enrique callo único en el callo los muchachos saludos muchachos aquí estamos en el mambo calla yaterístico vamos a amarrar esta chica por aquí están los muchachos disfrutando y aquí estamos en el mambo calla yaterístico enrique y aquí estamos ahora aquí están los muchachos del camping el rapi y a todos los que da y Antony y el gran Antony Raffi los compañeros de la expedición que eran ya, esto va a tiempo ¿verdad? vamos a volver vamos a ver todo así bueno muchachos aquí estamos con el gran Antony y el gran Raffi único en su clase y aquí estamos y aquí estamos el muchachos disfrutando capo y todo bien saludos aquí estamos el mambo calla ya te ven al hombre ahí mire mambo te anerístico ahorita tíralo besos asesos apagados de calle aquí estamos en el mambo para el mambo enrique distico en serio si, en serio mira un gran Antony que interesante mira lo difícil de cual pero lo difícil de ver ok seguimos aquí aquí están todos los callas muchachos ahí y aquí estamos el mambo que te viene y aquí está el calla que te va oye yo tengo que volver aquí en el callo seguimos aquí y lo que estás es disfrutando ahí con el padre que ya te lo quieras muy bien mira para allá muy bien bueno para que yo te traje para que yo te traje para que grabe para que yo te traje para que grabe acá va a grabar está grabado está grabado espera que va a sentir mira que es en el remo así va a ser remo bueno y que tienes que decir en esta calle bueno estamos aquí pasando un tiempo espectacular acá para la gente para que estamos con el rock con este de practice estamos aquí en la calle real familia estamos con los sapos mi gente espectacular clac 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 ok bueno señor aquí está el rock aquí está el capo calla terrífico tropical aquí está el rock aquí está el rock papo 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 vamos vamos en serio vamos estamos en el en el papo calla terrífico tropical muy bien ahí está Juan viene para allá eso no puede no puede faltar Juan en el cuerpo los tetras viste los tetras guayac y aquí están los muchachos disfrutando de esta gran callaqueada los primos vengan para allá viste los primos ahí en el mambo calla terrífico tropical muy bien perfecto seguimos aquí señores los muchachos ahí en el mambo calla terrífico oye chile 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 bueno señor aquí estamos el rock el trio el otro el otro el otro el otro el otro el otro y no pegas a la cualquiera y no pegas a ella la zona urbana 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 de la partiera urbana de la partiera ¿para el partiera o para fuera? para fuera lo que sea ¿verdad? quedo aquí quedo aquí un chico de la llagero y amador de sus amigos eso eso el otro el otro el otro uuuh bueno señor ahí estamos en el callo enrique en la partiera puerto rico vamos aquí en el mambo voy a terrífico en el amor Los peces allá abajo 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 Entonces señores Los peces allá abajo Los peces allá abajo Yo he probado 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 Yo he probado